La travesía Capricornio Esta travesía Capricornio la iniciamos caminando desde la puna jujeña, desde Susque. Se realiza con 1.300 kilómetros navegando y 1.500 caminando. En este momento nos encontramos en los esteros de Liberá. Y el destino final es Cataratas del Iguazú. El objetivo de la travesía es poner en valor la diversidad de ecosistema, la diversidad biológica, la diversidad cultural que tiene todo el norte grande. Fundamentalmente las decorregiones de puna, yungas, chaco, todas las partes pastizales y esteros de corrientes y selva misionera. Producciones de litio, caña de azúcar, soja, agricultura, forestación y turismo. Hacemos la travesía Capricornio a pie y navegando, en principio, para llamar la atención. En segundo lugar, porque de esa manera llegamos a la gente local de formas más profundas. Y en tercer lugar, porque así quería serlo. Para seguir la travesía Capricornio los invitamos a visitar nuestra página web proyungas.org.ar y nuestro Instagram, proyungas-oficial.